Música 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 A ver, a ver, invitamos al público A inaugurar ya nuestra pista de baile Música Música La banda, la nueva armonía jazz De los hermanos de Hido Música 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 Y gracias, felicitaciones Música 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 Atención, la iluminación Del local, por favor Música A los encargados Del local Iluminación Del local, por favor Música 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 ¡Esto es Andalanta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se viene la entrega de carga, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Hay banda para toda la noche! ¡Queremos saber quién será el nuevo carbón que está aproximado! ¡Gracias!